Hola a todos, mi nombre es Gabriel Conti, soy formador técnico en ITCA de la carrera de Mecánica y Tecnologías del Automóvil con más de 20 años de experiencia en el área de automotores. Trabajo además como Team Leader en la Universidad Chevrolet de General Motors Sudamérica. Hoy te presento el nuevo seminario online sobre sistemas multiplexados y redes de datos vehiculares. Este seminario tiene como objetivo acercarte a las últimas tecnologías de redes de comunicación vehicular. Para que puedas diagnosticar y reparar anomalías de sistemas VAN y CAN. Este seminario requiere conocimientos en mecánica, electricidad y en inyección electrónica del automóvil. Así como también saber utilizar las diferentes herramientas de medición y diagnóstico. Los vehículos más modernos requieren de mano técnica especializada. Y este curso te permite comprender sistemas de última generación. A través del cual complementarás las nociones de diagnóstico y reparación en sistemas de comunicación vehicular. Pudiendo abordar un diagnóstico y dar con la falla de origen. La cursada se realiza de manera online. En cuatro encuentros en vivo y un total de ocho horas de cursada. Donde iniciaremos viendo la historia de las redes automotrices. La evolución e implementación de redes de comunicación vehicular. El funcionamiento de las redes de comunicación CAN, LAN y la estructura y medición del bus de datos. Así como los componentes de una red de comunicación. Finalizando, veremos la lectura e interpretación de esquemas eléctricos de sistemas de redes de comunicación. Al finalizar este seminario y dependiendo de tus objetivos profesionales. Podrás optar por realizar trabajos más específicos. Ya que el conocimiento sobre este tipo de sistemas te permite abordar problemas de tecnologías más modernas. Es una muy buena carta de presentación. Y un diferenciador ya sea que trabajes para un taller o en tu propio emprendimiento. Si te interesa llevar tu formación al próximo nivel, este seminario es para vos. Si querés conocer más sobre este seminario, déjanos tus comentarios acá en esta publicación.